La Policía Nacional en el municipio de Arauca analiza unos videos de unas cámaras de seguridad para poder identificar a los dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta que al parecer le lanzaron un ácido a una mujer en la capital araucana. Un hecho lamentable en efecto que ocurrió aquí en el municipio de Arauca donde primero que tenemos que condenar la violencia contra nuestras mujeres. Desde el mismo momento en que se presenta el hecho en que la persona llega a la clínica pues se despliegan todas las actividades propias de Policía Judicial es decir, actividades coordinadas con Fiscalía General de la Nación para empezar a analizar una serie de evidencia tanto técnica como documental que tenemos en este momento principalmente evidencia de carácter testimonial a través de la cual podríamos inferir algunos temas de carácter personal que pudieron haber terminado al final con algún tipo de agresión contra esta persona que aún se encuentra siendo atendida en el hospital pues repito, se generó un equipo interdisciplinario con Fiscalía General de la Nación con Policía Judicial de la Policía y del CTI repito, analizando y valorando pruebas desde el punto de vista testimonial pero también técnico con algunas imágenes que tenemos en cámara y que seguramente serán de gran importancia para el desarrollo de la investigación y para identificar y judicializar al responsable del hecho. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronelio Fernando Atuesta manifestó que se está retomando las pruebas testimonial por parte de la víctima y familiares que fueron testigos. Es lo que tenemos hasta el momento, así es, dos personas que se movilizaban en una motocicleta repito, pero digamos lo más importante dentro del desarrollo de la investigación es toda la prueba testimonial que estamos recogiendo tanto de la víctima como de personas allegadas a ellas que digamos ya han dado versiones importantes a la Fiscalía y que en este momento están siendo objeto de valoración. También se conformó un grupo especial entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para recoger todos los testimonios de las personas del sector que vieron el ataque. Es un tema que está, repito, y hace parte del desarrollo de la investigación hay una evidencia técnica, pero una evidencia, repito, documental desde el punto de vista de testimonios y declaraciones tanto de la víctima como de familiares de ellas que la Fiscalía está valorando en este momento. Las autoridades del municipio de Arauca han puesto a disposición a mejores hombres para investigar este caso en la capital araucana y dar con la captura de los responsables. Gracias por ver el video.